Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vamos a las cartas a La Paja. De modo que mínimo esa canción la puedan escuchar bien ellos. ¿Verdad? Porque hay una carta muy importante que va a decir un antes y un después. De una situación que hablamos dos episodios atrás. No la van a escuchar. Madre sí. ¡Eh! Dice Silvia. Ve, ella está bailando. Dice Silvia. Ve que sí. Dice Silvia. Picha sí se escucha. Pero no, esto no es picha. Esto es una canción distinta. No es la banda de Grindcore de Atillo. La legendaria banda de Grindcore de Atillo. Sí, claro que picha se escucha. Picha, claro. Claro que sí se escucha. Picha sí se escucha. Claro, yo he escuchado picha acá. No siempre porque también respeto a los vecinos. Pero, en fin. Tengo una carta que nos ha enviado. Ah, te la mandaron a vos. No, no, no. No tenemos una carta. Bueno, tenemos una carta. Ah, ok, gracias. Pero la carta es cortesía de otra dama anónima, que no nos, más bien nos ha pedido que no digamos su nombre, pero yo no quiero decirle anónima, porque anónima suena muy, muy, muy genérico el nombre. Así que le voy a decir Piedades. Ok. Y la razón es de que ella nos está escribiendo, inspirada en la carta que mandó Consuelo. Ah, ya es. Ajá, ajá. La vez pasada. Ah, muy bien. Entonces, Piedades. Escribe y dice, hola páginas, escuchando el episodio 76. Y, la carta de Consuelo. He llegado. Espérese, espérese, ma, porque esto me voló la cabeza un poco. ¿Qué carga escribir una carta tan buena, ma, que alguien saque otra carta como inspiración? Es como que alguien tenga un grupo que sea inspiración de... Qué feo asumir sin antes leer toda la carta completa, ma. Ese es el nivel que usted quiere demostrarle a la gente como intelectual, como lector. Estoy diciendo que qué chiva, güey. ¿Qué pasa si la carta es una mierda? Sí, es cierto. ¿Ahí está? Ahí está. Es cierto. A la primera mención, a la iglesia estarqueana, ma, es eso para la mierda. Eh, en fin. Vamos, quiero. He llegado a la conclusión de que ambas salimos con el mismo tipo. Oh, no, 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 no. Es lo que dice Piedades. Creo, ok. Sí. Creo conocer al tipo S. No, madre, no. Reúne todas las características del tipo raro. Con la excepción de que conmigo solo hizo eso de desnudarse repentinamente una vez. Y no fue en casa de él, sino en la mía. Me imagino que ya se diversificó el hipoputa. Ahora el madre le cuadra irá a deshingarse en casas ajenas, güey. En determinado momento fue a mi casa y ya en la sala se estaba quitando la camisa y los zapatos. Parecía Joey Triviani de Friends, que le cuadraba empelotarse de una vez en la sala. Dijo que era una broma. ¿Vos te acuerdas del episodio de Friends en el que Joey tenía el sistema de ligue que involucraba quedarse solo en la sala? Y creo que fue con Mónica, cuando apenas se estaban conociendo. Y que Mónica se da la espalda, el madre automáticamente, como en dos segundos, se empelotarse y se cae en posición. Porque el madre estaba acostumbrado a que ese era su sistema de ligue. ¡Wow, madre! Ese madre lo hace así. Piedades dice que probablemente el madre es un Joey Triviani. O quiere jugar de Joey Triviani. En determinado momento fue a mi casa y ya en la sala se estaba quitando la camisa y los zapatos. Parecía Joey Triviani. Esa es la primera... No sé si... Aquí ya no utilizó los strikes, pero sí utilizó ese ejemplo. Dice... Me intentó pasar la punta del postre chileno. También por el niez. O sea, hizo el toque del Poking. Del pájaro carpintero. Esa es zona neutral y en algún momento pensé que iba a tantear la sodomía, pero no. Solo le daba por pasarlo minutos de minutos hasta excitar el ambiente. Me dijo que así es como le gusta romper el hielo. ¿Quién puta rompe el hielo así, madre? Solo nuestro querido Frotañez. ¿Qué es? ¿Cómo? Y en esta semana en Las Aventuras del Frotañez. Entonces finalmente ella dice... No dijo nada del facefucking. No sé si el facefucking no le pasó a piedades, pero dice... Me gustaría conocer a Consuelo porque siento que tenemos mucho de qué hablar. No sé, madre. Solo... O sea, ella asume que es solo el... ¿Qué es el mismo? Solo por el... Por el 10 Poking. Exacto. Y... Quitarse la ropa. Sí, mae. O sea, ella dice que ella está convencida de que es... Ella tiene más pruebas que vos de que el equipo es el del Ranch Rover. El de la Ranch Rover. Ella tiene más... Ella lo que dice es que quiere conocer a Consuelo. Porque dice que podrían hablar entre ellas dos. Y desenmascarar... Como me lo pone acá. Hablar más del mae, visibilizarlo y controlarlo peor. O mejor, más bien, mejor que como se ha controlado la propagación del COVID-19. Dice que este mae es un virus que hay que tener bajo control también. Mae no es para tanto. Bueno, excepto por el facefucking. Está como feo. Sí, claro. Porque es un tipo agresivo, violento. Eso no se hace. Sí, pero no fue como que... O sea, simplemente fue como el mal de él. Fue como el plan... O sea, ya la persona había accedido al sexo con él y después... Sí, o sea, ya... Muy feo. Tengo entendido que el mae no es feo. Pero que una vez de que llegan a la hora de la hora, tiene unas mañas muy extrañas. Exactamente. Y que asusta, se hace sentir incómoda a medio mundo, ya que ya van dos. Ahora, querida Consuelo... No, perdón, Piedades. No te puedo dar los datos de Consuelo porque no me ha dado permiso. Yo no podría darle los datos porque yo no sé quién... O sea, tendrías que... ¡Ay, hijo de puta! ¿No sabes quién es Consuelo? Sí, pero Consuelo a mí no me ha dado permiso de que dé sus datos personales a alguien. La que yo no sé quién es, es Piedades. La nueva, esta. Ah, ok. ¿Y qué pasa si Piedades es el frotaníes? Que está tratando de averiguar si Consuelo es Consuelo. Oh, sí, eso es una... Podría ser un fraude, podría ser una... Podría ser un truco del hijo de puta para lograr encontrar a Piedades. Sí, más que se pone anónimo. Exacto, o sea, ya me escribió como anónimo. Eso es un... O me escribió. Es una pista. Exacto, podría ser el frotaníes. Ajá. No, entonces vamos a decirle a Piedades que necesitamos más datos. ¿De quién es usted? Para primero asegurarnos de que usted existe. Sí. Y una vez de que ya tengamos bien claro que usted es efectivamente una señorita que ha sufrido las aventuras del frotaníes, le pasamos el contacto con Consuelo siempre que Consuelo nos dé permiso. Autorización. Autorización de darles sus datos personales para que hablen entre ustedes y pues monten una especie de Organización Mundial de la Salud en contra del frotaníes. Y pueden hacer una cosa que se llame Centro de Recuperación del Frotaníes. Sí, que se haga un... ¿Cómo es que se diría? Sería un edificio con una forma muy extraña. Centro de restauración del frotaníes. Podemos hacer las aventuras del pájaro carpintero. Como se hizo anteriormente, ¿verdad? Y ponemos el eslogan del pájaro carpintero con... ¡Niez! Dice Daniel González, la OPAT sabe quiénes son Consuelo y Piedades. Y también el frotaníes. Totalmente, totalmente. No creo que la OPAT tenga unos datos tan tuaníscomos. ¿Cómo ves esos, ma? Ma, eh... El ma es un frotaníes... Es un... Dijimos... Es que a mí me gusta más el frotaníes porque el frotaníes suena... Primero que nada suena en español. Frotaníes. Y suena más como más... Más light, más acorde, más acorde. Sí, sí, frotaníes. Más autóctono. Sobre todo porque utilizamos la palabra níes, que níes es muy nacional. Es muy nacional, ¿te parece? Bueno, pero el punto es que... ¿Qué pasa con el frotaníes? Más bien, la OPAT tiene... O sea, si alguien es un frotaníes conocido, reconocido, y se habla de él en redes sociales, definitivamente va a llamar la atención de la OPAT. Eso es lo que dice Alejandro Cascante, que dice que podría haber un grupo underground de frotaníeses que les cuadra hacer eso. Ah, muy bien. De que no podríamos estar hablando de solo un frotaníes. Que puede ser que sea un... Sino que... Una tribu de frotaníeses. Exacto. De que tanto Consuelo como Piedades tuvieron la mala suerte de lidiar con dos miembros de esta secta. De esta secta llamada el frotaníes. Que consiste en frotar la punta del postre chileno en el mies de la dama en cuestión. Como una especie de ritual satánico, no sé. ¿Vos sabes que eso que acabas de decir con ese montón de claves suena como que somos nosotros la secta? Lo peor de todo es que ustedes están en la secta porque ustedes entendieron de qué está hablando este huevón. Cuando dijo postre chileno... Es todo un montón de claves. Como postre chileno. Postre chileno. Primero que nada, aquí el que se encargó de explotar y de reventar todo el tema del postre chileno fue cierto mae que estaba muy borracho una vez y que se puso a entrevistar o a tratar de joder a Edgar Silva para que hablara más del postre chileno. No fui yo. No voy a contestar esa pregunta, señor juez. Dice, pregunta si el frotaníes es el humorista del más nuevo podcast que está causando sensación porque es un podcast muy nuevo. Yo creo que no, yo creo que más bien todos le frotan el mies a él. Sí, sí, sí. Es al revés más bien, ¿verdad? A él le frotan el mies. Y se lo besan. Sí. Se lo pulen. Sí, sí, sí. Y William Venegas le hace crítica positiva al mies. Dice, nunca he visto un mies más limpio, bonito y elegante como el de este man. Hay un antes y un después en la historia del mies mundial y lo tiene él. Eso es lo que diría William Venegas. Mi respuesta a Piades sería de que honestamente no le puedo asegurar nada, no le puedo asegurar que sea el mismo frotaníes. Me gustaría pensar que solo es uno y que no hay más haciendo esas prácticas espantosas de quedarse chingos en medio de la sala, frotando la punta del poste chileno en el mies para romper el hielo y finalmente practicando un agresivo y más que molesto face-fucking. O sea, no sé, no sé. Que use la frase para romper el hielo. Para romper el hielo. Yo preferiría que, es más, prefiero, va a sonar raro, pero prefiero que diga que para romper el hielo está haciendo el face-fucking. Para decir, ya, para que nos desconozcamos más, vení, vení. Algo. Antes que el hijo de puta frotaníes me parece más creepy que un tipo que produce face-fucking. Porque al menos el maje que hace face-fucking se le puede regañar fácilmente diciéndole, imbécil, esto no es una forma. Y ahí muere. Y el maje le va a decir, eh, para romper el hielo. Ah, y era para romper el hielo. Pero es que el frotaníes, nada más ver su puta cara, obviamente no lo pueden ver porque de fijo lo tienen aquí atrás, ¿verdad? Pero imagínate la otra, viendo para este lado, viendo para atrás. Y lo que ves al otro idiota. Para romper el hielo. Es para romper el hielo. Ah, tranquila, es que estoy nervioso. Qué cosa más espantosa. ¿Dónde están los sexólogos? ¿Dónde está Mauro Fernández cuando se necesita que nos hable de los majes que frotan el nés? Puña, ¿estoy seguro? No, no estoy seguro, no estoy seguro. Estoy seguro. Casi digo, estoy seguro que Mauro, Mauro no, que se volvió el apellido. Mauro Fernández. Mauro Fernández no ha escrito nada acerca de los frotaníeses. Casi digo eso. Pero no creo, maje. Sí tiene que haber escrito algo de los frotaníes. Tiene que haber algún frotaníes, maje. Sí, 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 sí. Tiene que haber. Es más, el punto en que el libro del doctor, Mauro Fernández, maje, posiblemente va a utilizar la palabra frotaníes. Y nosotros ni siquiera pensamos que la habíamos inventado y no. Sí, sí, maje. Nos consulta alguien, doctor. Ojalá en buen día, o en su mañana, algo así. No, buen día o en giros. Doctor, nos está consultando una mujer llamada Consuelo. Un caballero con el que estuve le daba por frotar la punta contra mi niés. Bueno, no sé si ese es el término apropiado, pero tiene una práctica muy extraña. Su pene contra el perineo. Para decirlo con términos. Perineo. Perineo, exacto. Entonces, me imagino al doctor Mauro Fernández. Tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia. Más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfrute todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!